Y de hecho, hoy ha sido vuestro día, porque has visto el partido de tu hermano, que se ha hecho un partidazo, y ahora llegas tú. Oye, ¿qué os ha puesto de comer vuestra madre hoy? Porque... que me pase la receta. Hoy, cuervos fritos. La verdad que estaba a calidad. Un mundito. Tremendo, chiquillo. Lo que está temblando en Ayagal son las predicciones. He subido un porciento. Me siento feliz. Contra el hombre, que está siendo uno de los mejores. Nueve kills para uno, once para otro. Solo uno se va a llevar la ronda. Si se la lleva a Ravens, es punto de partida. Le pilla tranquilamente, Bombi. ¡Es el día de los hermanos Bozet! Madrid, trece segundos. ¿Qué hace Ravens? Pues estamparse contra Bombi y contra G. Doble por parte de ambos. ¡Más de A.G.! ¡Tres K de A.G.! ¡Es de plata este jugador! Vale oro de Astro. Se juntan los dos jugadores. Entra Ferrandis. Traveo, que acaba ganando el Capi. Como en otra ronda más las dos del Betis. Les ha puesto el broche final. Ferrandis, que celebra el... ¡Gracias!